Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. En este video quiero presentarles algunas imágenes y después de eso vamos a conversar cómo se relacionan con el mundo del testing. Acompáñenme que me voy a hacer chiquitita para que puedan disfrutar del video. Estas imágenes que estamos viendo son unas imágenes de Fuengirola. Fuengirola es la ciudad donde yo vivo actualmente, aunque pronto me voy a mudar, pero la verdad es que amo este lugar. Quiero que observen, quiero que presten atención. Hay algunas imágenes que están tomadas desde abajo, esas las tomé yo. Otras están tomadas desde arriba y eso lo hizo mi hermana con un dron, así que agradezco la prestación de esas imágenes. Quiero que observen algo que acaba de pasar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta o no, pero acaba de pasar algo. Entonces, quiero que si lo vieron, perfecto, continúen con el video. Si no lo vieron, vuelvan atrás unos segundos, observen nuevamente y después continúen con el resto del video. ¿Se dieron cuenta lo que pasó? Pasó que mientras ustedes estaban mirando algo, yo estaba comiendo como parte del video, que es algo que yo nunca hago y además el audio seguía y yo no estaba hablando con ese audio. ¿Vieron? Bueno, ¿cómo se relaciona esto con el mundo del testing? Quería hacer este video súper cortito para contarles dos cosas que podemos aprender de acá. Por un lado, los sesgos. Cuando yo les dije, observen, presten atención, nunca les dije presten atención a qué. Y ustedes supusieron que lo que había que prestarle atención era a lo más grande que aparecía en la pantalla. Pero yo en ningún momento dije a cuál de los dos videos ustedes tenían que prestar atención. Entonces, un poco cómo esos supuestos afectan a la observación que nosotros tenemos, como testers, por ejemplo. Y otro aprendizaje que me parece que está bueno tomar de este jueguito es, bueno, ¿y qué le pasa a los desarrolladores también con esto, no? Cuando uno está muy concentrado en determinada funcionalidad, por ejemplo, en el desarrollo de una funcionalidad, hay otras cosas que pasan alrededor y que uno no se da cuenta, no se da cuenta que suceden, no se da cuenta dónde eso puede impactar y demás. Mientras ustedes estaban mirando la pantalla grande, había otras cosas a su alrededor que estaban pasando. Además de que yo, por ejemplo, estaba ahí hablando sin hablar o comiendo o demás, seguramente pasó algo alrededor de ustedes que no lo vieron y no lo ven. ¿Por qué? Porque están concentrados en algo. Y por eso es tan importante la visión del tester. Porque tiene una actitud crítica, porque tiene una actitud, digamos, tomando distancia independiente de eso que se está construyendo. Espero que les haya gustado este jueguito, que los haya entretenido, que los haya hecho concientizar, tomar conciencia un poquito de la importancia del testing y de cómo deshacernos un poquito de los sesgos que tenemos y los supuestos que tenemos para llevar adelante mejor nuestra profesión. Nos vemos en el próximo video y, por supuesto, si les gustó, like, suscripción y lo comparten con sus colegas, amigos, desarrolladores. Acá podemos involucrar a todo el mundo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.